Hola, hola. Un gusto saludarlos. Déjenme chequear. Últimamente me pasa que tengo que chequear si tengo efectivamente el lente claro, ¿no es el siguiente lente claro? Ahora sí. Un gusto saludarte. Déjenme saber cuando empiecen a escuchar mi video. Empiecen a escuchar y a ver. Esta vez estoy desde el celular, entonces quiero chequear que todo esté funcionando como debe ser. Les estaba contando, estábamos ahorita al aire en el grupo de miembros ICG, también en Facebook, nos permite comunicarnos, nos permite estar en contacto permanentemente. Les estaba contando que... Hola, lucecita. Me gusta saludarte como siempre. Déjame saber si me escuchas. Bueno, y todos los que se van uniendo, déjenme saber si me están escuchando bien. Les estaba contando que estoy un poco roja y tengo los ojos un poco sensibles porque aquí en Australia, no sé si han oído, hay una oleada de calor que está rompiendo récords. Entonces, está haciendo, ya les muestro, como les comentaba en el otro grupo, miren, estoy acá en un centro comercial, como les decía en este momento. Pues yo estoy acá afuerita, pero... Aquí está haciendo un sol increíble, no hay ni una media nube aquí afuera, entonces las temperaturas están subiendo a 40, 41, 42, incluso más. Entonces, estaba, salí, entonces me apliqué un bloqueador solar porque uno tiene que cuidarse del sol. Me apliqué un bloqueador solar y reaccioné terriblemente mal, me dio como alergia, entonces me puse, tengo como parches rojos y los ojos se me irritaron. Nunca me había pasado. Entonces, bueno, creo que es que era demasiado, demasiado como grasoso. Bueno, no sé, el caso es que por eso pareciera que estoy... Y les contaba a los del otro grupo que, claro, parece como si hubiera llorado y más si me miran los morados que tengo todavía del paintball y demás. Entonces, bueno, ahí van fluyendo, pero sí están bastante notorios. Entonces, yo decía, más de uno se debe imaginar, quién sabe qué me va a estar pasando en mi vida llena de morados y llorando. Entonces, bueno, en esas estamos. Quería compartir con ustedes porque en la charla, en el video que hicimos ayer y muchos de ustedes estaban ahí, en el cómo es tan necesario que para tener una vida de gozo, de plenitud, es indispensable hacer contribución, es indispensable aportar valor en la vida de otros. Y todos de manera innata tenemos esa, de una u otra forma, necesidad. Entonces, claro, no es una necesidad básica. Tú y yo podemos sobrevivir sin hacer la diferencia en la vida de otro ser humano. Claro que sí. No es una necesidad básica, pero es una necesidad de esas de plenitud, de expansión, de esplendor. Entonces, hablábamos de, y probablemente tú también conoces varias personas que puede ser que su vida personal les vaya muy bien, pero si no hacen, si no contribuyen activamente, no solamente la gente de su círculo cercano, sino si no contribuyen activamente en la vida de otras personas, y muchas veces, a personas, digamoslo de manera desinteresada, siempre va a faltar algo. Siempre va a faltar algo, y eso lo veo yo muchísimas veces, que si tú tienes una salida, un canal de expresión de esa necesidad del ser humano de ayudar, de trascender, siempre es como el sentado que le falta el peso de la felicidad. Por eso es tan importante que lo tengamos en cuenta y que activamente busquemos esos canales, esas formas de ayudar a otros. Y yo sé que por eso, una de las razones por las cuales el coaching se ha vuelto, y se está volviendo cada vez más tan popular, es porque nos permite tener unas herramientas concretas para saber cómo ayudar a otras personas. Y voy a saludar a las personas que no me conocen, sé que muchos de ustedes han compartido los videos con otras personas, entonces, pues, primero, mucho gusto. Mi nombre es Karen Vega, tengo el gusto de dirigir el International Coaching Group, donde capacitamos, formamos y certificamos coaches. Y, bueno, y no solamente personas que se quieran dedicar al coaching como tal, sino personas que dicen, sabes que yo voy a usar la herramienta del coaching en mi vida personal para lograr lo que quiero. Entonces, digamos que eso es lo que logramos a través del ICG. Entonces, quería saber si alguno de ustedes, de los que estuvo ayer, de los que vio el video ayer, donde hablábamos del reto, el reto de compartir algo, y si alguno de ustedes está por ahí, de casualidad, y quiere contarnos, así sea por texto, cómo les fue con el reto, si lo hicieron, si no lo han hecho, si lo van a hacer. Y les voy a compartir algunos de los comentarios que me llegaron privadamente acerca del tema. Lucecita desde Puebla, qué gusto. Algunos de los comentarios, y les pido disculpas porque muchas veces no alcanzo a leer todos los comentarios, digamos que los comentarios públicos intento priorizarlos, pero sé que muchos de ustedes me escriben y algunas veces definitivamente no alcanzo, entonces, pero no lo tomé en personal. En uno de los comentarios que me llegaban, ¿cuál era el reto? El reto es que tenemos un taller virtual totalmente gratis que se llama Cómo cerrar ciclos limitantes y crear, y cómo crear un gran año. Entonces, para los que están acá nuevos, ah, bueno, el link que les había dicho de ayer ya funciona, había un temilla técnico que no lo dejaba funcionar, y es www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Lo decimos así para que fuera más fácil y para que se acordaran. Ese link ya debe estar funcionando, www.cursosparacoaching.com slash gran vida. Ahí, gran vida, una sola palabra. Entonces, lo que les decíamos era que fueran al taller los que no lo han visto, los que ya lo vieron, que tomaran una idea, una idea de eso que hablamos, hablamos de cómo dejar atrás aquello que nos demita, de cómo dejar atrás lo negativo, de cómo cerrar capítulos, de cómo abrir ese espacio para enfocarnos en lo que sí queremos crear. Entonces, hablábamos de eso en el taller. Entonces, el reto era ver el taller y notar qué era lo más útil, qué era lo que resonaba más en ti, una idea. Y tomar esa idea y compartirla con otro ser humano. Y ni siquiera había que decir si era el coaching, si no era el coaching, de dónde lo habías escuchado. No, nada, era simplemente decir, mira, ¿sabes qué? Escuché esto en algún lado o vi esto en alguna parte y a mí me tocó por esto, ¿tú qué crees? Y la idea era, ¿y por qué lo hacíamos así? Es porque, pues primero por lo que estaba hablando de la importancia de hacer contribución y lo que eso nos llena. Y les pedía también eso, que notaran cómo se sentían, independientemente del resultado, porque muchas veces nos bloqueamos, nos paralizamos, no hacemos algo, porque le prestamos demasiada atención a esas vocecitas internas que se preocupan por el resultado, que dicen que una acción solo vale por el resultado. Entonces, si la persona me reaccionó bien, si la persona le gustó, si la persona me dijo X o Y Z, entonces yo puedo reaccionar de X o Y Z manera. Y lo que estamos diciendo acá es no, es la acción, que no te midieras por el resultado de... porque cuando uno entra, cuando uno entra con... es como cuando yo quiero hacer algo y estoy tan obsesionada por el resultado que me distraigo del momento y cuando me distraigo del momento, al no estar presente, no veo opciones, no estoy pensando de manera clara. Y ahí muchas veces nos distraemos de nuestros propios recursos internos para tomar acción o para tomar decisiones, etc. Entonces, el reto partía de eso, de que te enfocaras solamente en la acción de compartir. Y los que están escuchando, o van a escuchar más tarde esto, me encantaría que me comentaran si lo hicieron o si no lo hicieron, y si lo hicieron que notaran. Entonces, una de las... ¡Ay! Casi me cae el celular. Una de las... de los temas de... que me compartían era... y bueno, esta persona me dijo que no usara el nombre, pero ella me compartía el que... lo que yo decía, cuando la intención efectivamente es ayudar a otra persona, lo primero que ocurre es que muchas de esas conversaciones limitantes personales que tenemos, pasan a segundo plano. Entonces, muchas veces nosotros nos preocupamos por... ¡Ay! Pero ¿cómo hago para dejar de pensar esto? ¿Cómo hago para que esto que pienso de mí mismo, de mí misma, no me bloquee? Muchas veces es entrando en acción en pro de lo que queremos. Obviamente, hay una conversación poderosa para tener alrededor de entender qué es lo que está ocurriendo, entender la forma en que funcionamos. Pero muchas veces, es el tema de que podamos entrar en acción, en pro, y que damos ese paso, en pro de crear activamente lo que queremos, hace que lo otro pase a segundo plano. No sé si te has dado cuenta que muchas veces entramos como en un fluir de algo que nos gusta, y como que el mundo alrededor se desaparece. Lo mismo sucede con nuestro mundo interno. Entonces, hablábamos, lo que me compartió esta persona era, me decía, Karen, es impactante lo que tú dijiste, de que, a pesar de que tengo muchas conversaciones en mi mente, acerca de yo no soy suficiente, yo no soy capaz, que me hacen sentir muy insegura, me hacen sentir con miedo, me hacen sentir vergüenza. Cuando, cuando hice lo que tú dijiste, ah, bueno, hago otra cosa que dijo esta persona y era, lo, lo que facilita, el tema de tener como el siguiente paso claro. Yo decía, claro, eso lo hemos hablado en diferentes videos. Muchas veces nos abrumamos y nos bloqueamos, porque vemos como, la diferencia entre que yo dijera, bueno, ve y ve al taller, y sal y cámbiale la vida a otro ser humano, versus, solamente, ve al taller y comparte una idea. Entonces, muchas veces los juegos mentales que tenemos, y que no nos damos ni cuenta que los estamos jugando, nos bloquean de manera innecesaria, porque no son lógicos. Obviamente no es que tú no seas una persona lógica, es que, la, todos actuamos de manera lógica, pero cuando lo podemos ver con perspectiva, decimos, claro, pero es que no tiene, no tiene sentido que yo, me abrume creyendo todo esto, cuando lo único que tengo que hacer, es dar este siguiente paso aquí, y el siguiente paso me va a mostrar el siguiente. Entonces, eso me decía ella, me decía, tenerlo, solo enfocarme, voy a hacer esto, voy a hacer una, esta tarea chiquitita, esto, que es, voy a ver esto, y voy a compartir una idea que me resuena. Me dijo, eso me impactó, el sentir esa satisfacción, de, voy a romper mi rutina, voy a romper lo mismo de siempre, y la forma de romperlo es, voy a arriesgarme a hacer algo diferente, el sentir eso, abre una perspectiva, y ella decía, ya, ya la, ya simple hecho de entrar en acción, como que me hacía sentir más, con más esperanza, me hacía sentir como más emocionante las cosas, y al tomar una de, una de las ideas, y una de las ideas para ella fue, lo entender, que, que, que vivimos, es la, la experiencia, como ella lo ponía, la realidad, que creo que es mi realidad, es lo que estoy pensando, y no lo que es, entonces ella decía, para mí, eso siempre me, a veces lo entiendo, a veces creo que lo entiendo, a veces no lo entiendo, a veces creo que sí lo entiendo, a veces como que me confundo, pero sé que hay algo ahí, eso resuena mucho en mí, y cuando lo empecé a compartir, dijo, yo no, yo no sé si la persona con la que la, que lo compartí, pudo ver, pudo ver lo que yo he visto, pero sé que me dijo, oye, sí, sí, efectivamente es que nosotros sentimos lo que pensamos, eso ya es aportar en la vida de alguien, eso es como, yo digo, esto es como un despertar, y a veces el despertar, puede ser como la llamada, la alarma, que, no salta ahí mismo, o puede ser ese, uy, espérate, a ver, veo algo, será que me levanto, será que muchas veces eso pasa con, con todo esto, entonces, ella dijo, pero, el, el que yo lo hiciera, que me sentiera valiosa de esa forma, fue, fue muy impactante, entonces, por eso quería compartir el, eh, eso contigo, e invitarlos a los que no lo han hecho, que, que se le hacen al agua, como dije, independientemente del resultado, independientemente de lo que, de lo que, la reacción de la persona, que, te puedas enfocar es en ti, en tu intención y acción de contribución, eso es algo que quería compartir, déjame tus comentarios acá, y si tienes alguna inquietud, alguna duda, igual déjame tus comentarios acá, para, para que sigamos hablando de eso, las personas que quieren entrar al reto, pues te pueden ver base en detalle, en el video que encuentras en la página de Facebook, en tu video pasado, eh, igual, eh, puedes ir al, ve el taller, todavía lo tenemos al aire, tomar una idea, que te resuene, una de las ideas que puede ser útiles, y compartirla con alguien, apropiarte la idea, o sea, apropiarte la idea, que resuene en ti, y compartirla con alguien, entonces, qué bueno, qué bueno que, que te puedas dar esa oportunidad, de vivir esa experiencia, créeme que es algo, eh, es algo que nos llena el propósito, de gozo, y bueno, y eso es todo, ah, bueno, el link para, para el taller, www.cursosparacoaching.com, ya está funcionando, cursosparacoaching.com, slash, gran vida, y igual en ese taller, a las personas que les interesa, el siguiente paso, el formalizar su estudio en el coaching, eh, aprovechar el tema de coaching en sus vidas, ahí también encuentras una oferta, que puedes aprovechar, para empezar tu recorrido en el coaching profesional, bueno, hola César, gusto saludarte, ay, se me fueron los comentarios, hola César, gusto saludarte, cuéntame, hiciste el reto, hiciste el reto, Lucecita también, no sé si escuchaste, si estabas ayer ahí también, cuéntenme si ustedes hicieron el reto, cómo les fue, voy a quedar un par de minuticos acá, antes de que el calor, ya me saque, me saque corriendo, y, y, bueno, déjenme saber, yo sé que la, la, la señal se demora un poquitín en llegarles a ustedes, bueno, se los voy a mostrar mientras me contestan, vamos a mostrar, a veces me impacta, esos, esos cielos, esos cielos azules, que no tienen ni siquiera una nube, y hoy no va a ser tan caliente, creo que mañana viernes es que, ah, porque ya estoy en jueves, creo que mañana es cuando va a ser mucho, 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 mucho más caliente, creo que hay un tema con los comentarios, que ahora no los puedo ver, bueno, igual déjenme los comentarios acá, tan pronto los, tan pronto los vea, les comento ahí, mil, mil gracias, que tengan una muy bonita noche, el resto de día, creo que la estoy atendiendo donde se encuentren, nos seguimos conectando por acá, un abrazo muy grande a todos, gracias por, gracias por darle me gusta, gracias por dejar un comentario, una carita de salud, lo que sea, y gracias también por compartir, un abrazo, chao, ah, mira, estoy de tarde, César, estoy de conversar con una señora, qué bueno, buenísimo, y, yo sé que tú estás en el programa de coaching, y qué bueno que, que llegues sin agenda, a estar muy, muy presente con ella, qué bueno, qué bueno que llegues con mucha curiosidad, a estar presente con ella, sin ninguna agenda, de querer cambiarla, de querer arreglarle, sino solamente compartir, y curiosamente explorar su mundo, como lo vemos en el, en el programa, eso, fíjate que independientemente de los, de los grandes problemas, o sea, no sé, que puedan estar enfrentando a alguien, cuando estamos presentes con ellos, cuando les compartimos algo que ha resonado, sin, sin querer convencerlos, ni nada, y, y los escuchamos, y curiosamente exploramos su mundo, ahí, eso mismo es lo que nos va guiando, en el siguiente paso, como lo vemos en el programa, déjame saber si lo que acabo de compartir es útil, y, y bueno, cuéntanos cómo te, cómo te va, mañana tenemos clase en vivo, en el ICG, a las, no sé si te llegó el correo, entonces, también nos puedes comentar ahí, un abrazo a todos, gracias, chao,